Garrit que él con su comicidad lo va a hacer feliz Él jamás puede abandonar a nadie porque con su alegría Yo leí a la gente La alegría lo tiene a todo el mundo feliz Eso es su receta Buscás a Garrit Y va a ser curado Yo soy Garrit Campeón de la receta Bueno, se leí